Música Estamos luchando desde hace 30 años por mantener vigente a todos los mariachis de toda la República Mexicana. Hoy es un día muy especial que va a quedar plasmado para todos los mariachis de México. Súper agradecido con el licenciado Monreal y Mancera que nos designaron para homenajear en este gran día. Me lo llevo con mucho orgullo a mi pueblo, a Podaca y el estado de Nuevo León. El mariachi es una manifestación cultural de las más importantes que tiene nuestro país. Es un símbolo reconocido en todo el mundo y es un símbolo que llena de orgullo. Y donde escuchemos un mariachi en cualquier parte del mundo, ahí, ahí está México. Es Día del Músico, Día del Mariachi, el Día Internacional de la Música. Estamos a tiempo para que el Senado de la República les reconozca por llevar a México hasta los niveles más altos. Todo mundo identifica al mariachi con México y eso el Senado no puede olvidarlo. El Senado de la República deja claro hoy el papel de la cultura y el arte en nuestra tarea legislativa, como un justo homenaje a quienes han dedicado su vida a la música y el arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!